Muchas gracias señora. Me voy a dar el lujo de hacer esta presentación en francés. En primer lugar, quisiera ofrecerles una cita de Roger Peterson, un ornitólogo naturalista americano, que dijo un día, los pájaros tienen alas, son libres, pueden volar donde quieren, donde quieren. Tienen ese tipo de movilidad que muchas personas envidiarían. Y cada año, 500 millones de pájaros migran entre África, Europa y Asia, se desplazan buscando alimento y un lugar para construir sus nidos. El 3% aproximadamente de la población humana del mundo vive igualmente fuera de su país de nacimiento. De hecho, una persona de cada siete hoy por hoy se considera un migrante. Pero como consecuencia de la degradación rápida de los recursos naturales, por tanto de la tierra, para la mayor parte de las personas más pobres y vulnerables, la movilidad no es envidiable. Se ven forzados a desplazarse porque ya no tiene la posibilidad de quedarse en sus lugares de origen. Y además, debido a las prácticas inapropiadas de utilización de las tierras y el descenso de productividad de estas, combinadas con el cambio climático, los agricultores, en primer lugar, se marchan a la parcela de tierra agrícola más cercana. A menudo se trata del bosque. El 80% de hecho de las presiones ejercidas por la desforestación en el mundo es el resultado de la expansión agrícola. Pero una vez que se agota totalmente también esta tierra, entonces se acentúan las migraciones forzosas. Este es el paradigma que conocemos. Degradación, abandono, migración. Y como la movilidad internacional a menudo no es una opción para las poblaciones más vulnerables, en general se produce un éxodo rural, se van a las zonas urbanas donde se encuentran en barrios marginales y siguen siendo vulnerables. Estamos preparando la tempestad perfecta y hay toda una serie de factores que amplifican unos factores a otros. La población mundial va a alcanzar 9.000 millones de habitantes en 2050 y esto hace que la demanda de productos alimentarios de la tierra, el acceso al agua, se va a duplicar. La competencia se va a intensificar. Las tierras productivas agrícolas se van a hacer cada vez más raras en varias regiones del mundo. Cada año ya 12 millones de hectáreas de tierras agrícolas se pierden cada año debido al proceso de desertificación. Durante los 25 próximos años, la degradación de las tierras fértiles y la desertificación podían llevar al 12% de la disminución de la producción alimentaria mundial. Y según el grupo especial de expertos sobre el cambio climático, la media de rendimiento agrícola podría caer en un 2% cada 10 años para finales de siglo, lo que podría llevar al aumento del 30% de los precios de los productos alimentarios a nivel mundial. El agua será un bien cada vez más escaso debido al calentamiento del planeta que va a hacer que las tierras pierdan la humedad y se rompa el ciclo del agua. Esto va a provocar periodos de enorme sequía más intensos y más largos. En 2050, más de 5.000 millones de personas probablemente van a vivir en regiones que van a sufrir sequía. El límite de la capacidad será alcanzada y sobrepasada en numerosas zonas del mundo. En los próximos decenios, 135 millones de personas muy probablemente van a verse obligados a trasladarse debido a la desertificación y la degradación de las tierras. La zona africana se ve especialmente afectada. La población africana crece aproximadamente en un 30% anualmente. El 80% aproximadamente de la población de esta zona dependen de los recursos de la tierra que sigue degradando. La zona del Sahel está sufriendo de lleno las consecuencias del cambio climático y del calentamiento mundial. Se produce aumentado muchísimo la temperatura y han disminuido enormemente las precipitaciones. Las inundaciones de Chad y otros países de la zona han provocado gran cantidad de personas que han tenido que abandonar la zona. A menudo estas poblaciones desplazadas tienen por destino regiones que tienen dificultades para cubrir las necesidades de sus poblaciones. Y muchas veces cabe subrayar que esta competencia por el acceso a la tierra y a los recursos como el agua también es una fuente de conflicto entre grupos de comunidades. Tomemos por ejemplo el caso de Siria. Entre el 2006 y el 2010, Siria conoció la peor sequía de su historia. El 60% de las explotaciones agrícolas sirias fueron destruidas por ello. Los agricultores perdieron hasta el 80% de su ganado. Y eso llevó a un millón de personas a desplazarse hacia ciudades ya saturadas de pobladores a por el millón de refugiados provenientes de la guerra de Iraka. Y a pesar de que las causas de la insostenible guerra civil de Siria son múltiples, la sequía y el problema climático fueron elementos que hicieron que el efecto resonara aún más. Y teniendo en cuenta los efectos del cambio climático en los próximos años, esta hipótesis podría reiterarse una y otra vez. Esta es una posibilidad que es muy perturbadora y hay que enfrentarla en forma pragmática. La gestión eficaz de las migraciones temporarias o permanentes puede ser una estrategia que permita hacer fase a la degradación de las tierras, así como al cambio climático. Los migrantes y sobre todo aquellos que tienen edad de trabajar, pueden trabajar en forma positiva y sobre todo participar en la gestión medio ambiental. La degradación de las tierras, los efectos de la sequía son conocidos de antiemano. Sabemos que el problema va a multiplicarse y podemos establecer en el mapa cuáles son los puntos candentes de las migraciones antes de que las catástrofes lleguen. Si trabajamos eficazmente sobre las tierras, sobre los otros recursos naturales, sobre los países y las comunidades de origen de los migrantes, esto contribuiría a reducir la migración forzada y a aumentar la resiliencia frente a la sequía, al cambio climático y asegurar el suministro de productos alimentarios. La Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación intenta obtener la neutralidad en términos de degradación de las tierras, tanto a nivel nacional como regional. Eso significa que hay que poner fin a la degradación de las tierras y restaurar aquellas ya deterioradas para que la cantidad de tierras fértiles pueda estabilizarse e incluso multiplicarse. Se trata de una parte importante de los objetivos del debate sobre el desarrollo sostenible y sobre todo el objetivo número 15. Es 10 veces más barato ayudar a las comunidades a manejar sus tierras que muchas veces es su único medio de producción y asegurar su seguridad alimentaria, fortaleciendo así su resiliencia ante la sequía, que brindarles una ayuda alimentaria en periodos de hambrunas. Es mucho más barato que tratar las consecuencias de un conflicto o de migraciones forzadas a gran escala. Cuando las comunidades conocen la seguridad y que sus tierras de origen son productivas, los migrantes tienen mucho más posibilidades de quedarse donde están o de volver a sus países. No se trata solamente de financiación pública. El sector privado y los propios migrantes pueden ayudar mucho. Ustedes saben bien que las transferencias de los migrantes hacia los países de origen representan 400 a 500 mil millones de dólares por año y estas transferencias tienen un gran peso económico para muchos países, ya que se pueden invertir en sectores como el turismo, el comercio, la vivienda, las infraestructuras, pero cabe deplorar que esas mismas transferencias muy pocas veces sean asignadas a cuestiones productivas que apenas representan el 5% del total. Las inversiones en la gestión de las tierras y la agricultura son aún menores. Por lo tanto, hay un gran potencial para explotar. Y es por ese mismo motivo que la Convención se compromete en un proyecto con la OIM a fin de promover las inversiones de la diáspora en la gestión duradera de las tierras. En conclusión, yo simplemente quería reiterar el hecho que la degradación de las tierras le impide a las poblaciones decidir por sí mismas. Las obliga a tomar decisiones difíciles, a veces imposibles, pero esto podría ser manejado. Yo creo que es en aras del interés de todos el crear la resiliencia, la estabilidad y la seguridad de las comunidades vulnerables, fortaleciéndolas gracias a un manejo sostenible de las tierras. Junto con la OIM, procuramos encontrar los medios para que haya un buen manejo de los recursos inmobiliarios y garantizar así a las poblaciones concernidas los derechos sobre las tierras en las que viven y a las tierras a las que vuelven cuando han tenido que emigrar de manera que se encuentren soluciones adecuadas en el lugar, porque la degradación de las tierras y la migración surten un efecto negativo sobre gran parte de la humanidad. Nuestra colaboración solamente podrá promover una reacción en el mundo frente a estos problemas. Entre los objetivos de desarrollo sostenible post-2015 y los acuerdos del cambio climático, la gestión de las tierras debe permitir a las poblaciones vulnerables encontrar la posibilidad de permanecer en sus tierras, si así lo desean. Es decir, darles un poder de decisión. ¿Qué podrían desear más? Y eso es una de las misiones que más debemos cumplir aquí. Gracias. Muchas gracias. Es un mensaje muy claro el suyo, el vínculo entre el cambio climático.